¿Qué es el Centro Cultural Tamaulipas de Ciudad Victoria? ¿Qué es el Centro Cultural Tamaulipas de Ciudad Victoria? Marta Garza, Gloria Rodríguez, Guadalupe González Pérez, Ana María Ayala Carvajal y Víctor Orduña Shamir. Todos ellos colaboraron para la realización de este proyecto y fueron quienes hicieron los textos que vemos en Paisaje de Palabras. Quería probar la percepción. Iba a hacer fotografías que de lejos, unos 10, 12, 15 metros de distancia, uno ve un paisaje. Pero a medida de que te vas acercando, el paisaje se pixelea y cuando ya estás más cerca alcanzas a leer textos. Pero no lo ves completo, corredito, sino que se repite y captas palabras por aquí, captas palabras por allá. Y la imagen se ve pixeleada. Cosmo creador, donde fuimos lo que siempre somos. Amor, secreto, vibración, nadería. Resisto esta prueba, vuelvo a ser, vuelvo a ser. Resisto esta prueba, vuelvo a ser, vuelvo a ser, vuelvo a ser. En su mente, de cerca, va a alcanzar a leer ciertas palabras, pero de lejos va a haber un paisaje. Este proyecto ganó mención honorífica en el Centro Cultural Tamaulipas y se presentó en la Galería Pedro Banda, de ahí del mismo Centro Cultural Tamaulipas de Ciudad Victoria, que es una de las galerías más importantes de Tamaulipas. Visita mi página web eduardolusuriaga.com y también suscríbete a mi canal de YouTube Eduardo Lusuriaga.